Es triste, es desgarrador. Un padre sostiene la mano de su hija tras el terremoto de Turquía mientras esperaba ayuda. Durante varias horas, el padre hablaba con la niña y esperaba junto a ella. Muy lamentablemente, al paso de las horas, la niña no resistió y falleció. Los equipos de rescate no se dan abasto por la magnitud de la catástrofe.